Bienvenidos a esta programación especial cuando estamos conmemorando los 195 años de independencia de Honduras. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la época colonial y para ello tenemos al experto en esta temática, el historiador Mario Argueta. Gracias por atendernos. Me da mucho gusto saludarla y saludar a la comunidad universitaria y al pueblo hondureño. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a estar hoy conversando sobre la época colonial. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos estamos refiriendo, Don Mario? Nos estamos refiriendo a 319 años de nuestra historia que empiezan en 1502 cuando Colón llega a nuestras costas, a las Islas de la Bahía y a la costa del Caribe hondureño en 1502 hasta 1821 cuando nos separamos políticamente de la metrópolis española. Bien, ¿qué es lo que caracteriza a esa época? Debe ser dividida en dos etapas. La primera, la conquista. La segunda, el poblamiento y la colonización. Entonces, la primera, la conquista, es lo que se llama el choque de dos culturas y de dos pueblos. Una conquistadora y otra conquistada. Una victoriosa y la otra derrotada. Y la segunda etapa, la colonización, pues es el sometimiento de la población indígena, los primeros hondureños, su explotación como mano de obra, como tributarios, el desarrollo de actividades económicas y la estratificación de la sociedad de acuerdo a la pigmentación dérmica. En otras palabras, la organización social en base a la pigmentación, la riqueza y el poder. Ahora bien, háblenos más sobre esa primera etapa que nos dice. Fue un sometimiento violento, evidentemente, el que hubo, pero ¿la población indígena no tuvo ninguna resistencia o sí hubo? La conquista del territorio hondureño fue debida a varios conquistadores y desde distintos puntos. Algunos vinieron desde México, como Hernán Cortés, o de Guatemala, como Pedro de Alvarado. Otros vinieron desde el sur, desde Panamá y Costa Rica, como Gil González Dávila. Nuestros antepasados se resistieron a esta conquista de una nación ubicada a miles de kilómetros del nuestro. Se conoce y se ha comprobado su existencia histórica gracias a la investigación del colega ya fallecido, Mario Martínez Castillo. Se ha confirmado, decía, la existencia del cacique Lempira, que organizó la resistencia lenca contra la conquista española en el sur occidente de Honduras, lo que ahora son los departamentos de la paz, Lempira, Intibucá. Pero también hay otros caciques prácticamente desconocidos que organizaron también en sus respectivos territorios la defensa de sus modos de vida, la defensa de sus patrimonios y de su cultura. Por ejemplo, en el Valle de Sula, en 1536, el cacique Sicumba dirige la resistencia contra el conquistador de Guatemala, Pedro de Alvarado. Pero también en la región de Trujillo, otro cacique organizó la resistencia en esa zona. Y este cacique, y me permito aquí leer un breve comentario de mi colega Rodolfo Pastor Pasquel cuando dice, y lo cito, Si Lempira tuviera título para héroe de una nación, cuyo nombre jamás escuchó, igual Sicumba, de Palenque y Huatucanola de Olancho, entre otros caciques indígenas de la resistencia, tendrían que reclamar derecho a figurar en un panteón nacional que los ignora. Es un dato sumamente interesante conocer que no solamente Lempira luchó. Y quiero decirle, realizando investigación en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala, encontré documentación relativa al cacique Sicumba. De modo pues, que Sicumba no es un mito, fue un personaje de carne y hueso que organizó la resistencia en el Valle de Sula. Sumamente interesante, don Mario. Y en esa época, cuando se está organizando la colonia española en territorio del continente americano, podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo logran ellos establecer su cultura, su forma de economía? ¿Cómo se logra esto? La conquista se simboliza por una espada y una cruz. La espada significa el poder militar y la cruz significa lo que se llama la conquista ideológica. O sea, la captura de las mentes y los corazones de la población. Y esta conquista ideológica o espiritual estuvo a cargo de frailes misioneros, mercedarios franciscanos. De modo pues, que la iglesia católica colaboró activamente con los conquistadores para someter espiritualmente y mentalmente a nuestros antepasados. Para convertirlos a una religión que para ellos era desconocida, la católica. Nuestros antepasados aceptaron hasta cierto punto la religión católica, pero combinándola con algunos elementos de sus propias religiones. Entonces, en síntesis, la conquista de América fue realizada por la espada y la cruz. Y se organiza también la parte de política, llamémosle, cuando ellos establecen un mandato, una cierta organización que es impuesta también, que no era la manera de organizarse de nuestros indios. Sin duda, eso es lo que se llama la conquista económica. O sea, una vez derrotados los indígenas, los organizan para que trabajen en la construcción de ciudades, de edificios, para la explotación de las minas y de las haciendas, que por supuesto los propietarios de minas de haciendas no eran indígenas, sino que los que habían conquistado su territorio, los españoles y los criollos. Pero debo decirle que en América Española también se introdujo un nuevo elemento, el elemento africano. También en Honduras, en menor proporción, se trajeron esclavos desde África. Y algunas regiones de Honduras experimentaron la llegada de esclavos negros como Olancho para trabajar en las minas, también en la zona de Trujillo, en la zona de Gracias, de La Paz. Por eso es que usted actualmente ve compatriotas que tienen rasgos negroides, porque son descendientes de los esclavos africanos. Pero, hacia fines del siglo XVIII, en 1797, se incorpora otro elemento, también de descendencia africana, los garífunas. Los garífunas que ya no vinieron como esclavos, vinieron como hombres libres, procedentes del Caribe Oriental, de la pequeña isla de San Vicente, fueron deportados masivamente por los ingleses a Ruatán, y en Ruatán le pidieron permiso a la corona para establecerse en Guatemala y en la costa caribeña de Honduras. Entonces, este es otro elemento que se incorpora ya para finales de la colonia a la nacionalidad hondureña, nuestros compatriotas garífunas. Ahora bien, estaba leyendo en un documento que hablaba de lo que usted nos ha mencionado, la explotación minera, que fue un punto importantísimo para la corona española, al ver que había tanta riqueza mineral en nuestro territorio, y mencionaba la manera en la que tenían organizado a los indios, como les llaman ellos, y decían que debían trabajar cinco meses y descansar 40 días. Sí, lo que usted dice es correcto. Ese sistema de explotación laboral se conocía como repartimiento. Le pongo un ejemplo. Los indígenas de Comayagüela eran utilizados para trabajar las minas aledañas a Tegucigalpa. Por ejemplo, las minas de San Salvador, donde ahora se ubica UNITEC, las minas de Santa Lucía. Entonces, estos indígenas salían de sus poblados en Comayagüela para venir a Tegucigalpa. Estaban cierto periodo de tiempo trabajando en las minas y luego regresaban a sus pueblos. Pero eso que usted dice del descanso era muy relativo, porque ellos tenían que trabajar en sus milpas para su subsistencia y la de sus familias. Además, otra manera de explotar a la mano de obra indígena era el tributo. El tributo era un impuesto que pagaban los indígenas varones de acuerdo a las estimaciones que hacían los conquistadores. Estas estimaciones se llamaban tasaciones. De modo pues que había una doble explotación del indígena, como mano de obra y como tributario, o sea, pagando un impuesto a los españoles. Además de trabajar en las minas, debían de trabajar en la construcción de edificios, de puentes y de caminos. Entonces realmente ese descanso existía solo en el papel, pero en la práctica no se llevaba a cabo. Indudablemente que no, porque como le digo, los indígenas además de trabajar para los españoles y los criollos, debían de trabajar para mantener ellos a sus familias. Y de igual manera se fue imponiendo la religión. Leía también en esta que era como una ley que había dictado la corona española de cómo debía regirse la población indígena acá en el territorio. Y mencionaban ahí que debía construir, los indios precisamente debían construir las iglesias y que cada iglesia debía tener una campana. Podía ser más de una campana, ¿verdad? Y además hubo indígenas y mestizos. Mestizos es la mezcla de indio con español o de indio con negro. Hubo indígenas y mestizos que se especializaron en las artesanías. Por ejemplo, en la elaboración de instrumentos metálicos o en la elaboración de imágenes de santos. Algunas de estas imágenes venían de Guatemala, pero también había artesanos indígenas hondureños que trabajaban los metales, el cuero, la madera. ¿Y cómo varió en el sistema que estaba ya creado al principio? ¿Cómo varió el hecho que empezasen a haber hijos de españoles nacidos en territorio americano? Los hijos de españoles nacidos en América eran los criollos. Por ejemplo, don José Cecilio del Valle, don Dionisio de Herrera, eran descendientes de españoles, por tanto eran criollos. Los criollos ocupaban una posición abajo de los peninsulares o también llamados gachupines o peninsulares. Los criollos no podían ocupar los cargos políticos y eclesiásticos más importantes. Por ejemplo, no podían aspirar a ser gobernadores de la provincia, no podían aspirar a ser el obispo de la provincia, pero sí ocupaban puestos a nivel municipal y los criollos se dedicaban fundamentalmente a la hacienda, a la ganadería. En tanto, los grandes mineros eran españoles. Ahora, le quiero decir, hay un comentario muy oportuno que me voy a permitir leerlo de un historiador español especializado en el periodo colonial hondureño. Y lo cito. Nuestro colega español, don Bernabé Fernández Hernández. Él dice lo siguiente. Honduras, a fines del periodo colonial, poseía tantas riquezas potenciales que no se explica la inexistencia de una actividad comercial pujante y fuertemente desarrollada. El escaso desarrollo hondureño durante la colonia fue atribuido por el intendente Ramón de Anguiano, entre otros factores, a la insalubridad de su clima tropical. Las intransitables vías de comunicación por las abundantes lluvias, la distancia de la capital del reino de Guatemala y sobre todo, la falta de personal calificado que explotara los diversos recursos. Cierro la cita. Quiero comentar brevemente esta cita. La Honduras colonial no fue la Honduras actual. La Honduras actual de 112 mil y fracción de kilómetros cuadrados. No. La Honduras colonial es lo que el historiador estadounidense Charles Brand llama la vieja Honduras. Esto es el centro, el occidente y el sur. Pero, ¿qué pasaba con el norte de Honduras y con el nororiente? El norte, la costa norte, era una región malsana de mucha malaria, paludismo, selvas, de modo que la población no deseaba trasladarse al norte porque probablemente allá iba a fallecer por enfermedades tropicales. Apenas habían algunos pequeños poblados, Puerto Caballos, el actual Puerto Cortés, San Pedro Sula, un pequeño billorio, el puerto de Trujillo para defender a la provincia de los ataques piratas. Pero la población se concentraba en los valles intermuntanos del interior, de tierra adentro, de occidente, centro y sur. ¿Y qué sucedía con la Mosquitia y la parte oriental de Olancho? La Mosquitia y la parte oriental de Olancho nunca fue conquistada por los españoles. Esta fue una región libre que mantenía vínculos con los ingleses establecidos en Belice y en Jamaica. ¿Verdad? Y eso por una parte. Otro comentario que le hago a la afirmación del colega es relativa a las escasas vías de comunicación. Efectivamente, Honduras es la región más montañosa de Centroamérica. Por lo tanto, construir caminos en Honduras era mucho más difícil y mucho más caro hasta la actualidad. Entonces, pero hay otro elemento que no lo menciona el colega y lo quiero agregar yo. Honduras era una colonia. Por tanto, la riqueza o una buena parte de esa riqueza no se quedaba en Honduras. Se iba hacia Guatemala y de Guatemala se iba a España y de España se iba a otros países europeos más desarrollados industrialmente que España. de modo que lo que usted ve en el periodo colonial es una fuga de capitales, una fuga de plata, de oro hacia Guatemala y de Guatemala a España y de España hacia Holanda, hacia Francia, hacia Inglaterra. Entonces, a lo largo de los 319 años de colonialismo se ve una permanente descapitalización. Una parte importante de la riqueza producida en Honduras no quedaba en Honduras, no era reinvertida dentro de Honduras. Usted ha mencionado algo sumamente interesante y ha dicho que Olancho y gracias a Dios no había sido conquistada por los españoles. ¿Se conoce por qué no fue conquistada? Debo decirle que una parte de Olancho, no todo Olancho, una parte de Olancho sí estaba bajo dominio español, pero el oriente de Olancho mirando hacia la mosquitia era libre. ¿Por qué? Por la resistencia indígena. Varios misioneros españoles que trataron de catequizar a los indígenas fueron masacrados, pero una manera de someter a los indígenas por la fuerza o por la persuasión era sacando a los indígenas de las montañas donde se habían refugiado para llevarlos a poblados. Le voy a poner algunos ejemplos en Olancho. Catacamas. Catacamas, San Esteban, es lo que se llamó en la colonia reducciones. reducciones. ¿Qué significaba una reducción? Eran indígenas que habían sido convencidos por los misioneros para que abandonaron sus montañas y se trasladaran a pueblos fundados por los misioneros como Catacamas, como San Esteban. Era una forma pues de controlar a los indígenas y reducirlos a una vida urbana. Ahora, ¿por qué los indígenas se habían ido a las montañas? Precisamente para escapar al control y al dominio español, porque las montañas eran libres y practicaban sus costumbres, sus religiones sin ser sometidos al dominio español. Ahora, ¿en qué momento es que la colonia va disminuyendo ese poder sobre la población en general de América Latina? Muy buena pregunta. El siglo XVII, o sea, los 1600, es una época de crisis económica en el imperio español. Por ejemplo, por varias razones. Pero, a lo largo del siglo XVII, hay más ataques piratas, de piratas franceses, ingleses, holandeses, a las colonias españolas en América. Las comunicaciones entre España y sus colonias se hacen más lentas, más difíciles. Entonces, en ese siglo, los controles que tenía España sobre sus colonias esos controles se van debilitando a lo largo del siglo XVII. Desde principios del siglo XVIII, o sea, los 1700, llega una nueva familia real o una nueva dinastía a España, la familia de los Borbones, que reemplaza a la dinastía de los Habsburgo. por ejemplo, Felipe II, Carlos V, pertenecían a la dinastía de los Habsburgo. Pero a partir de 1700, llega una nueva familia al trono español de origen francés, los Borbones. Entonces, los Borbones intentan recuperar los controles ejercidos por la metrópoli sobre sus colonias. van a aumentar los impuestos, van a nombrar funcionarios menos sometidos o menos propensos a la corrupción. ¿Por qué? Con el fin de que aumenten los ingresos que llegan a Madrid, que llegan a la corona. Y eso fue provocando un resentimiento por parte de los criollos. El resentimiento de que desde Madrid se les trataba de controlar más, enviando funcionarios eficientes y no tan tentados a someterse a la corrupción que ofrecían los criollos. También, otra obligación de estos funcionarios que envían los Borbones era reducir lo que llamaban el comercio ilícito o contrabando. Contrabando de los criollos con los ingleses de Belice y de Jamaica. porque eso naturalmente el contrabando disminuía los ingresos de la corona. De modo pues que a partir del siglo XVII se va viendo que los lazos entre la corona y sus colonias en América se van debilitando. Pero lo que va a provocar los movimientos independentistas en América desde México hasta Argentina van a ser fenómenos externos. ¿Cuáles? Fundamentalmente que en 1808 Francia bajo una parte impade España y destituye al rey español Fernando VII. Primero a su padre y luego al hijo Fernando VII. último. Entonces ese fue un factor que facilitó la independencia de las colonias españolas en América. Otro fue la independencia de los esclavos negros en Haití. Otro la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica lo que hoy llamamos Estados Unidos de América. Entonces esos tres factores facilitaron la eventual independencia de las colonias españolas en América. De modo pues que para 1825 de aquel inmenso imperio español que iba desde parte de lo que ahora es Estados Unidos hasta Tierra del Fuego cerca ya de la Antártida ese imperio lo había perdido con excepción de dos islas Cuba y Puerto Rico. ¿Qué deberíamos aprender de esa época colonial? Una lección fundamental es que nuestra independencia debe ser fortalecida diariamente porque lo que se ha dado en América Española y en Brasil es que esa independencia obtenida a veces con sangre a veces de manera pacífica se ha ido debilitando la metrópoli española fue reemplazada por otras metrópolis en el siglo XIX el vacío de poder que dejó España cuando se retira de América va a ser gradualmente ocupado por la que va a llegar a ser la superpotencia del siglo XIX Inglaterra de modo pues que la elección fundamental es que la independencia fue un proceso que debe ser fortalecido diariamente porque si no caemos en lo que se llama el neocolonialismo y una metrópoli reemplaza a otra ¿verdad? entonces eso es fundamental y pienso yo que es la elección principal de la conquista española en América que fue la primera pero no fue la última muchísimas gracias entonces al historiador Mario Argueta quien ha sido sumamente amplio en esta explicación que nos ha proporcionado sobre la época colonial y pues debemos recalcar una frase muy interesante que dice que realmente quien no conoce su historia estaría sometido a cometer los mismos errores que se realizaron en aquel entonces por ello es tan importante que en la actualidad conozcamos esos hechos históricos que nos marcaron y que nos dejaron de cierta manera un legado una enseñanza así que muchísimas gracias al historiador Mario Argueta y por supuesto a ustedes que han estado en sintonía de UTV les invitamos a continuar con la programación se despide de ustedes Ana Michelle Lozano y por supuesto